Dos propiedades que no vienen ahí, que no vienen en los libros, son que el determinante de K por A, si multiplico todos los elementos por un número, si es cuadrada, es K cuadrado por el determinante de A. Y el de orden 3 es K pujo por el determinante de A. Porque lo que hago realmente es multiplicar, multiplicar por K, multiplico cada elemento por A, y hemos visto que al multiplicar por una fila o una columna, por un número, yo multiplico el determinante por el número de aquí, así que aquí le estoy metiendo una K y aquí otra, y si es 3 le estoy metiendo 3, y yo te voy a olvidar que el determinante es K de la inversa, es 1 partido el determinante, las dos propiedades no vienen en los libros, y hay que saber, para C, es K del 2014, en el 2015 no ha caído nada, pero bueno, un tema que es el determinante que me da el término, que es K del 2014, en el 2015 no me dice iniguales. No me dicen los elementos. Pero me dicen que el determinante de A vale menos 3. Y me piden determinante de menos 2A. Como he dicho, el determinante de menos 2A en cada fila o en cada columna, diría menos 2A al cubo por el determinante de A. 24. Y bueno, me piden el determinante de la inversión. Acabamos de ver que es una partida del determinante. ¿Vale? Y ahora viene el divertido. Me piden el determinante de D. ¿Por qué el cubo? Porque lo pones al cubo y no al 2. Porque de igual a 3. Lo que estoy haciendo es multiplicar esta fila por menos 2, esta fila por menos 3, esta fila por menos 2. ¿Qué hago aquí? Puedo sacar 7 desafíos. Te dijeron que el dicho que multiplicaba todo lo de Ventura a fila por el mismo número, ahora como multiplicarlo por fuera por un número. Entonces el determinante de 7. Pues el determinante es 7 por. De aquí puedo sacarlo. Y aquí que he hecho por la matriz. Y cambio dos filas, ¿no? Esta por esta. Cuando cambiaba dos filas, ¿cómo cambiarle el chico? Y esto sería 7 por 2 por menos 1 por el determinante. Y esto sería 8 por el tercero. ¿Y la otra? Y la otra? Es Calcula el determinante D Todo tendría que separar 5 Tengo que separar 5 A1, 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 A 5 a 3 es 2, 5 a 3 es 3. Esta sería la misma, pero sacamos un 5. 5 por el determinado 3. Pero esta es la 3. ¿Por qué? Porque las dos columnas son proporcionadas. Se multiplica por 2 y se multiplica por 2. Entonces si era menos 3, sería menos 3. ¡Hala! No, no me he enterado yo de... ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho? ¿El qué? Depararlo por la propiedad que te queda con el paraguas. Luego esta es la misma, pero tiene un 5 aquí. Y saco el 5 y me queda la más ligada. Y esta es 0, porque esta fila, esta columna, esta columna es 1. Son proporcionales. Si se la podría sacar, lo yo es 5. ¿Y cómo sabes tú que son proporcionales? Porque es la columna 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3. Si, ah... No, 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 no. Ah, man. Ahí se va. ¡Gracias!